Eso es parte de los distintos crímenes que el chavismo estimula. Un país, este país, Venezuela, decir que se están perforando ductos para robar gasolina, es el colmo del absurdo, pero a todo eso empuja el chavismo. El chavismo ha generado un proceso de destrucción total, y en el individuo una pérdida del sentido mínimo de su seguridad individual por la prueba de intentar sobrevivir. Otros por las oportunidades que representa el medrar, el robar. Entonces, mira Jenny, el daño que hace la estructura socialista en la sociedad, en el individuo en general, es algo que es muy difícil de reparar. Y el daño físico debido a esas ansiedades, a esa pérdida de la noción de lo mínimamente correcto, deja este tipo de heridas, este tipo de consecuencias, que van a solamente ir encreciendo. Sí, por supuesto, el gobierno dijo que es sabotaje. No, es la forma más fácil. Todo, 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 todo. Eso es parte del esquema siempre que nos trajo el viejo esquema soviético, sabotaje. Sabotaje. Precisamente hablando del tema soviético. Mi papá es un artículo, mi papá es con la Argentina, también tiene que prestarlo mucho para el país. Rusia y el uso de Venezuela y Cuba como si fueran Colombia. Sí. Y el ventón despliegue militar de Rusia en Venezuela. Bueno, el sorprenderse es ridículo, ¿no? Porque siempre que se juega con el diablo te vas a quemar, pues. Nosotros hablamos que cuando se instalan estos tipos de procesos revolucionarios, siempre los socios habituales llegan a este tipo de negocios. Los socios habituales de este tipo de negocios son Rusia y China. ¿Por qué? Para poder tener, en caso de que exista una escalada, el control del poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces que no progrese absolutamente nada, porque cualquier discusión lleva directo al Consejo de Seguridad y ahí, por supuesto, se deshace. Como parte de lo inútil que es la organización de las Naciones Unidas. Pero ese hecho de que te vas a quemar y que, por supuesto, Rusia iba a hacer esto, es parte de lo que nosotros hemos hablado sobre el uso de Venezuela como cabeza de playa de esta guerra contra Occidente. Algo que también ha sido banalizado y no se ha querido entender. Ahora, con respecto a lo que son tropas o asuntos rusos. La gente le encanta colocar este asunto y banalizar lo que es la chatarra rusa y decir toda clase de estupideces de ese tipo, ¿no? Más allá de las tropas, las cuales están, sobre todo, en el interior del país, en zonas de interés minero. Y hay un extraño movimiento que dicen turístico en la isla de Margarita y parte del oriente de la nación. Hay que entender la otra parte, porque eso funciona también como un alicate. Venezuela recibió hace un par de años, un año y algo, aterrizaron tanto en el Aeropuerto Internacional de la Chinita, Maracaibo, como en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, el que sirve a Caracas. Los dos bombarderos supersónicos más grandes del mundo, los Tupolev 160. Están hablando de bombarderos supersónicos. Son los aviones de este tipo que van a más alta velocidad, van dos veces a la velocidad de sonido, llegan a más dos. Y la capacidad de carga de armamento nuclear de estos grandes cisnes es algo que se pierde de vista. Es una cosa realmente increíble. Bueno, ya tocaron tierra en Venezuela. Es importante que la gente tenga noción de lo que eso significa, como mensajes dentro de ese espacio. Hoy lo que queda en este discurso, en esa situación, de señalar Venezuela, Cuba, Nicaragua, como espacios para que Rusia se haga sentir como presencia, ya lo hizo de manera fáctica. Hoy simplemente son palabras que van adornando este hecho. Ahora, el porqué de las palabras de Putin en este momento, porqué de las palabras del gobierno ruso en este momento, tiene que ver con un proceso geopolítico que se está viviendo en el Asia Central y en lo que son las conocidas repúblicas soviéticas. Pues en este caso, el propio de Kazajistán, que Putin ha definido que la situación de lo que está sucediendo allí y de las eventuales protestas que se desencadenen en los otros países y hasta en la misma Rusia, formarían parte de un esquema como el de las revoluciones de colores, que trajeron todo el desastre en el Medio Oriente. Y el hecho de que todo el avanzar islámico tuviese mayor revuelvo. Putin, allá abajo, que avancen los islámicos, pero que en su patio no se metan. Entonces, lo que está mandando es un mensaje muy, muy claro. Si tú vienes a partidiar en mi patio, yo voy a partidiar en el futuro.